Boca Juniors, Boca Juniors, la canción del baronfiel, y la tierra en nuestros pechos, escuchando a vos. ¡Oh, Boca Juniors! ¡Oh, Boca Juniors! ¡Oh, Boca Juniors, Boca Juniors, Boca Juniors, Boca Juniors! ¡Oh, Boca Juniors, Boca Juniors, Boca Juniors, Boca Juniors! ¡Buenos días! ¿Qué dices? Te santo, y puedo, te santo, y puedo. Ahí está. Muy bien, te santo. Desde la primera hora que me ganaba. Quiero ver los goles. Quiero ver el pentejo. Quiero ver todo, negrito. No me falle. Pare que estamos procesando el material. Usted sabe cómo trabajamos acá. Procesamos todo después. Te voy a saludar a un mejor que desde la primera hora. ¿Tienes que le diga una cosa? Hoy somos todos vos. ¿A qué me gusta? Nos hacía falta una alegría en los argentinos. Y hay que disfrutar. Permítame que le voy a saludar también a los varejos, que es hincha de boca, Luisito. Felicitaciones, Luis. Hincha de boca, Luis. Otro bostero que tiene, de 12 a 14, Sergio Juliés. Muy bien. Felicitaciones, Sergio, ¿eh? Con todo, ¿no? Y la voy a saludar igual, no es hincha de boca, Luisito. Gracias, gracias. Gracias, Luisito.